Estamos en una ciudad que pasamos de un extremo al otro con el tema de las temperaturas. Veníamos hacia fin de marzo con la ola de calor. Recuerdo que el año pasado, para la misma fecha que este año sufrimos la ola de calor, tuvimos las primeras temperaturas, no llegamos a bajo cero, pero sí los primeros fríos. Y el año pasado nos sorprendió un poco por la época del año, pero bueno, este año, más allá de haber tenido la ola de calor hacia fin de marzo, nosotros nos reunimos ya con los matriculados, los gasistas matriculados, el 20 de marzo y a partir de esa reunión empezamos a activar todo el procedimiento correspondiente al tema de calefacción en los establecimientos educativos, como así también las pruebas de hermeticidad. La prueba de hermeticidad es para corroborar de que en ningún establecimiento educativo haya ningún tipo de pérdida de gas, eso lo venimos haciendo año tras año. Así que bueno, estamos trabajando en el tema, la idea es terminar de intervenir todas las instituciones, ya sea educativas, como así las oficinas que dependen del sistema educativo para la semana que viene, que es fin de abril. ¿Cuántas escuelas han reportado la necesidad de la calefacción de manera urgente? Bueno, cuando llega el frío es algo normal que la demanda se hace bastante grande, lo que pasa que al habernos de alguna manera anticipado un par de semanas a la situación, es como que ya cuando llegó el frío, que fue más o menos la semana pasada, ya tenemos varias escuelas intervenidas en el tema ese. O sea, escuelas rurales que tienen salamandras, se les hizo la limpieza correspondiente, se está trabajando en la limpieza de las mismas salamandras, estamos interviniendo los calefactores, tenemos calefactores que ya lamentablemente no están funcionando, todos estamos haciendo el relevamiento correspondiente para hacer la compra correspondiente, para poder cubrir esa demanda. No son situaciones comunes, pero sí tenemos ese tipo de situaciones particulares en algunos establecimientos educativos. Y después con el tema de las calderas, también poniéndolo en marcha, estamos interviniendo, estamos terminando un trabajo que arrancamos a principio del mes de marzo con el recambio de tres calderas en la Escuela Técnica Nº 2, exindustrial. Pero bueno, hemos avanzado y repito, si logramos que para la semana que viene tener todas las intervenciones terminadas, sería un éxito para nosotros. Esta situación es extensiva también para las localidades que conforman el partido de La Barrilla, estamos hablando de todas las escuelas. Estamos hablando de todas las escuelas. Desde la escuela más lejana que tenemos, desde el casco urbano de La Barrilla, que la tenemos a 135 kilómetros, hasta la escuela que tenemos acá, un par de cuadras. Incluimos rurales, escuelas que están en las localidades serranas, y obviamente las que están en el casco urbano. Las 202 instituciones del sistema educativo están recibiendo, o han recibido ya, las intervenciones correspondientes. ¡Gracias!